Hola a todos, soy Marcelo Albornoz, palabras que sanan. Quédate a ver este vídeo, suscríbete para que puedas comentar y plantear tus dudas y para que en el próximo vídeo te las pueda aclarar, activa la campanita y recordá que acá es gratis la info, solo te pido que dejes tu like y compartas este vídeo en tus redes sociales y con tus contactos. Este es el calendario de ANSES de los aumentos de junio para asignación universal por embarazo, asignación universal por hijo, jubilados, pensionados, potenciar trabajo y programa acompañar. En cuanto queda el sueldo en junio entérate todo en este vídeo. A falta de una segunda entrega confirmada del bono de 15 mil pesos para beneficiarios de la asignación universal por hijo y asignación universal por embarazo y monotributista de las categorías A y B, beneficiarios de asignaciones familiares que residan en el AMBA, el gobierno busca reforzar la asistencia social frente a la segunda ola de COVID en el país mediante la aplicación y el aumento de ciertos planes. En el marco del plan Argentina contra el hambre y tal como anunció el presidente la semana pasada, la tarjeta alimentaria destinada a la compra exclusiva de alimentos se ampliará de 1,9 millones de individuos a 4 millones. Hasta el mes pasado alcanzaba a todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo con niños menores de 6 o niños discapacitados sin límite de edad y las embarazadas titulares de la asignación por embarazo a partir de los tres meses. Sin embargo el pasado viernes el presidente confirmó la ampliación de esta asistencia. Ahora cubrirá también a los titulares de la asignación universal con niños de hasta 14 años y a madres con 7 hijos o más que perciben pensiones no contributivas. Por su parte también se incrementó el monto para titulares con tres hijos o más quienes previamente cobraban 9 mil pesos y ahora ascenderá a 12 mil pesos por mes según el siguiente criterio. Titulares de la asignación universal por hijo con un hijo de hasta 14 años 6 mil pesos por mes. Titulares de asignación universal con dos hijos de 14 años 9 mil pesos por mes. Titulares con asignación con tres hijos más de 14 años 12 mil pesos por mes. Madres con 7 hijos o más que perciben pensiones no contributivas 12 mil pesos por mes. No es necesario tramitar la tarjeta porque su implementación es automática. Usando base de datos en la ANSES y de la asignación universal por hijo ANSES notificará al titular que está en condiciones de retirar su tarjeta por el banco que determine la provincia. Estas se realizarán vía telefónica o por SMS al número registrado en la base de datos por lo que es necesario que éste se encuentre actualizado. En línea con la ley de movilidad previsional la ANSES ya confirmó que el nuevo aumento de junio que se encuentra programado desde principios de año será un 12,12 por ciento y llegará a todos los beneficiarios de la asignación universal por hijo, asignación por embarazo, jubilados y pensionados del sistema previsional. Esta nueva fórmula establecida por el gobierno de alberto fernández en enero de este año basa sus aumentos en un 50 por ciento según el índice de suba salarios elevados por el índec y en la otra mitad según la recaudación de la ANSES. De esta forma los montos finales de estos haberes para junio y hasta nueva actualización de septiembre serán los que te ponemos aquí a continuación de esta forma los beneficiarios de la ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO y de esta forma los beneficiarios de la ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO de hasta 14 años y la ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR EMBARAZO recibirán en mayo un aumento tanto en su monto final como en la tarjeta alimentaria. En cuanto a potenciar trabajo para junio luego del aumento del 9 por ciento retroactivo para abril los beneficiarios del plan potenciar trabajo recibirán en junio un aumento del 4 por ciento respectivo a mayo en sus haberes debido a que el monto final de este programa se encuentra atado al salario mínimo vital y móvil representando la mitad de este el cual aumentará un 35 por ciento pero en siete etapas. Ya que ese 35 por ciento ha sido establecido en siete etapas de actualización quienes cobren el potenciar recibirán el monto final de 14 mil 580 pesos recién a partir de febrero del 22. Teniendo en cuenta el plan de aumentos quedaría de la siguiente manera. En mayo los beneficiarios de este programa recibieron 11 mil 772 pesos la mitad de los 25 mil 544 pesos. Sin embargo en junio este monto continuará aumentando según el siguiente esquema ya aplicado en abril y por aplicar a partir de mayo. Por otro lado el programa acompañar otorga a sus beneficiarios mujeres integrantes integrantes del colectivo LGTB y más las mujeres que sufren violencia de género lo equivalente al salario mínimo y se rige por las mismas siete etapas por lo que en febrero del 22 finalmente terminarán cobrando 29 mil 160 pesos. De esta forma el calendario de aumentos del programa acompañar resulta el mismo que el del salario mínimo y otorgará un 4 por ciento para junio a sus beneficiarios. Lo ya aplicado en abril más lo que se va a aplicar en mayo aquí a continuación te lo detallamos. En la descripción te voy a dejar todo el detalle que aquí tenemos. Aquí se ha mencionado para que puedas consultarlo. Desde ya muchísimas gracias los espero en el próximo video. Te invito a unirte a este canal abajo donde dice unirse para ampliar tus beneficios y participación en este humilde canal de Marcelo Albornoz palabras que sanan. En el extremo superior derecho te dejo una serie de videos relacionados con este tema que te pueden ayudar. Desde ya mucho éxito en esto y te invito a recorrer mi canal que es un canal variado donde podrás encontrar información sobre espectáculos, recetas de cocina, blogs de mi vida personal y muchas palabras que sanan y te ayudarán mucho a sobrellevar tu vida. Te espero hoy y siempre. ¡Suscríbete al canal!